Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Gol, River, Girotti, Girotti contra el arco de Granaderos Un granadero de gol, el número 15, bien de 9 El remate al arco que se imponía, el regate, el enganche para Zurdo de Palavecino Un largo control de la mole al Tamirano Le regala el gol a Girotti, que engancha, que la toca al medio Se la llevó por delante un hombre de Banfield, pero es del Puma, pero es de Girotti La termina metiendo Maldonado en contra, todo del Puma, todo del 9 River está en la punta, River, River no se baja El muñeco desenchufa el taladro para seguir en la punta El enganche de Palavecino merece un párrafo aparte Creo que fue la mejor jugada individual que realizó desde que llegó a River el ex jugador de Platense Le pega de afuera a River, recién marcamos esa virtud El rebote largo que da el arquero al Tamirano Y Girotti demostró que tiene características de 9 Primero, porque no duda cuando le pega de afuera Segundo, porque está para buscar el rebote sin darle chance al arquero Después, la pisadita a la definición Y es cierto, como dice Martín Perazo, se la lleva puesta Maldonado Que venía con Lolo en su afán de sacarla River dominaba territorialmente No había tenido grandes situaciones de gol Pero tuvo la primera Aprovechó el error del arquero Y marca la diferencia Puede jugar quien juegue Pero, ya que estamos con la historia Hoffman se va a emocionar El Puma sigue haciendo goles para River E觀ido Vídeos Maldonado Turquím